TIC Experience es básicamente un evento que organizamos desde la Orientación de Tecnología, Información y Comunicaciones de la Escuela Técnica Orce de Belgrano, donde tenemos dos instancias distintas. Una es la presentación de proyectos de nuestros alumnos y la otra es en un auditorio charlas, conferencias de temas que son relevantes para ellos, dados por expertos del mundo del trabajo o involucrados con la temática. Lo que respecta a la muestra tiene que ver con los proyectos curriculares que los alumnos desarrollan. Un juego diseñado para chicos con discapacidad mental y motriz, la idea es que desarrollen distintas áreas de la escuela, como matemática, geometría, lengua, biología y recreativa. La idea es que nunca pierdan en este juego, o sea, te marca cuando hay un error y vos seguís intentando, intentando, hasta que finalmente te sale bien, porque la idea es que no se frustren, que no se queden en la mitad, que puedan terminarlo, que les entretengan. Decidimos hacer un guante para que los chicos puedan tener un mejor manejo de su cuerpo y que además sea algo más entretenido que solo usar el teclado. El sistema del guante funciona con un sensor y un LED, de forma que al levantar un dedo al sensor le llega luz y lo marca como un uno, digamos. La verdad que los utilizan de forma casera, tenemos idea de mejorarlo y de poder agregarle tanto cosas al guante como al fuego, para que podamos presentarlo y que los chicos puedan de verdad usarlo, usar el guante y que sea cada vez mejor. Este es un programa para controlar la computadora con unos guantes. La idea es que se pueda reemplazar el mouse y el teclado, incluso las pantallas táctiles, para poder manipular solamente con una webcam y algo como un guante de colores, o directamente en la mano, y poder controlar una aplicación tridimensional y no una aplicación básica tridimensional como son ahora. Mediante reconocimiento de imagen, ahí se ve el cursor, que es esa manito blanca que aparece ahí, que sigue los movimientos de mi mano. Cerrando la mano, se puede hacer un clic. Con esto se puede seleccionar, se puede seleccionar en un mouse normal. La idea nuestra fundamental es, primero, que ellos puedan exponer sus producciones curriculares, por otro lado, como invitamos a las universidades, a las empresas, a graduados, que permanentemente tengamos feedback del plan de estudio. Por otro lado, les permite a los alumnos tener una mirada externa a lo escolar, de parte de expertos o empresas, que también les sirve, y la posibilidad de generar redes dentro de Tech Experience. Vienen los graduados, vienen empresas, ya se vinculan con ellos, tienen contacto, saben a quién recurrir, en caso de necesidad, y fomentar el tema del trabajo en red. El proyecto se trata de poder representar emprendimientos inmobiliarios en tres dimensiones, utilizando una tecnología que se llama calidad aumentada. Es que justamente tenemos este plano, con estas marcas, la cámara en el casco lo capta y genera esta previsualización. Entonces, si yo me pongo el casco, a través de estas dos pantallas, yo puedo ver lo mismo que se está viendo en la computadora, que es, bueno, el plano en tres dimensiones. Proyectos se brindan a la comunidad en forma gratuita. Muchos de los proyectos son colgados del campus virtual de la Asociación Orta Argentina y se pueden descargar en forma gratuita. Pero también tenemos proyectos que, junto con el Centro de Emprendedores de Orta, colaboramos para que a partir de un proyecto curricular los chicos generen su emprendimiento. El profesor, con esta herramienta, puede grabar una canción y después el alumno, desde la misma herramienta, puede practicar la canción. Puede jugar esta canción a modo de juego, a la redundancia, y la practica, es más fácil, más divertido practicarla. ¿Cómo te inspiraste para hacer el programa? Basándome en la idea de que mucha gente estaba empezando, mucha gente estaba dejando de tocar el piano porque le parecía aburrido practicar, juntarse a estudiar, habiendo un montón de juegos que veía que la misma gente estaba dedicándole el tiempo a esto. Dije, bueno, tiene que haber una forma de que estos alumnos, de que tocando el piano, que es algo que puede ser muy entretenido si te sales, si no te frustrás, te puedes entretener también. Entonces, se nos ocurrió, usando tecnología existente y creando nuestra propia interfaz en Flash, combinarlo para tener una nueva forma de estudiar música. ¿Te pegaste y todo eso? No, me dejaba derrumpar, pero bueno.